Muchachos, esta es la intro de Imágenes Paganas. Entra en La menor, corta en Fa y va a Sol. Mirá, La menor. Fa. Sol. La. Fa. Sol. Tres veces. Vengo agotado de cantar en la nieva, por la autopista junto al mar hay gitano. Van celebrando un ritual ignorado, de molino mezclado. Los besos y la ausencia, Imágenes Paganas, que desnudan el Señor. La intro de vuelta en La menor. La menor. La ozera, que desnudan el Señor. La ozera, que desnudan el Señor. Gracias.